Bueno, pues lo que hacemos hoy esta tarde aquí es una primera experiencia de una cosa que entendemos que es positiva. Llevamos muchos años en Castilla y León hablando del problema de la despoblación, de la demografía y muchas veces el mensaje final es qué podemos hacer, qué se puede hacer, hay un problema, no sabe cómo abordarse la mayoría parte de la gente y sin embargo vemos que hay experiencias positivas, quizá porque llevamos más años de experiencia que los demás en el tema de demografía y despoblación y hay experiencias positivas de gente concreta y gente que puede aportar ideas y que lo puede contar y ese es el gran diferencial que tenemos en nuestra tierra, tenemos un gran problema, que tenemos unas circunstancias demográficas de hace mucho tiempo y por tanto más profundo nuestra herida demográfica que en la media del conjunto de Europa y de España pero sin embargo por eso llevamos muchos más años preocupados por cómo remontar estas circunstancias demográficas y hay mucha gente haciendo cosas concretas y lo que queríamos es poner de manifiesto esta iniciativa que les hemos llamado buenas prácticas en materia demográfica donde el reto fundamental es que haya personas concretas que no vienen a decirnos aquí cómo mal están las cosas sino vienen a decirnos que sabiendo que las cosas tienen problemas y dificultades ellos han hecho algo positivo por su territorio y por su tierra y por tanto la pregunta que tenemos no es tanto qué se puede hacer en Castilla y León sino qué se está haciendo ya en Castilla y León por parte de personas concretas que forman parte de la sociedad, que no necesariamente son administraciones públicas pero hay todo personal están demostrando que muchas personas haciendo cosas pequeñas pueden hacer algo muy importante juntos tenemos de tres provincias distintas de Castilla y León tres provincias vinculadas al mundo rural en Soria, en Valladolid y en Palencia que tienen que ver desde un proceso muy importante de integración de inmigrantes en un territorio específico de Castilla y León en la zona que va de Mayorga a Villalón donde hay una presencia muy importante de algunos colectivos en el caso concreto de Mayorga hay más de 300 personas inmigrantes de 17 nacionalidades distintas en el caso de Villalón más de 100 y hay una integración muy buena y perfecta de todas estas personas en el caso de Soria estamos hablando de una experiencia de prestación de servicios en el mundo rural que es la exclusiva luego nos lo contará Vicky donde hay muchas personas que se benefician de algunas prestaciones y de algunos productos que no podrían tener si no es por el transporte, la dedicación y las rutas que ellos hacen en toda la provincia de Soria que es una de las más rurales lógicamente del conjunto de España y finalmente en el caso del norte de la provincia de Palencia en la Pernía tenemos la experiencia de una familia gerundense en este caso Adara que vino de su tierra ante la oferta de un ayuntamiento que ofrecía vivienda y trabajo si había personas concretas que venían allí también por niños para salvar el colegio y esa es una experiencia donde ha habido una fórmula de integración y también de traer ciudadanos que son los nuevos ciudadanos de Castilla y León y yo sin más pues que hablen ellas que son los protagonistas Gracias. Gracias.